Desafiantes, nadie mejor que ustedes para escribir la historia dorada de sus regiones. Aquí ustedes deben sacar la casta que siempre en sus regiones celebren con sus triunfos. Hoy, solo uno de los equipos se quedará con un brazalete que le garantizará su permanencia en esta competencia. Bien, a sus posiciones, vamos a empezar. Este es su quinto desafío de salvación. Cada región soltará una escalera que se encuentra amarrada a cuatro metros de altura. Con la escalera pasarán por una malla. La llevarán por una zona llena de obstáculos que los conducirá a una estructura. Allí tendrán que subir y descender por unos túneles. Luego correrán a la siguiente estructura con la escalera y la misma les servirá de puente para atravesarla. Al final, el equipo que logre llegar completo a la plataforma será el vencedor. Empezamos con la primera transmisión de esta trascendental jornada. Mantenerse con vida. Esa es la cuestión. Los desafiantes aprietan los dientes. El juez sea lista para dar la partida. ¡Súperregiones preparados! ¡Listos! ¡Ya! Trépate, trépate, trépate. ¡Empújalo! 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 ¡Equilibrio! ¡Dale, Jenny! ¡Quieto, Acero! ¡Tenga cuidado, que cuando caiga la escalera, no! A ver... Tranquila, tranquila. Eso, empúgalo duro. Pasa las manos, Félix. ¡No, no me cobro hacia adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Quieto! Tranquila. No me saco, yo no puedo poner los dientes. Dale, dale, dale. ¿Cómo vas? Lo montamos en el timón. ¿Cómo vas? Vamos bien, vamos bien. Voy a bajar. No, dale, camine, camine, camine. ¡No camine usted, usted no camine! Ya, ya me cae. No, no, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, rápido, 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 rápido. No, no, no se muevan. ¿Rueda, un poquito? Dale, dale, avanza, avanza. ¡Avanza! Dame su hija. Cójame el tobillo, cójame el tobillo, que yo estoy teniendo la... ¡Quieto! Yo le digo, no, no se muevan. ¿Yo estoy quieto? Ya, Dani, no se agarre allá. Dani, no agarre el lado. Filas, filas, que acá ya va a caer. Filas me abre la cabeza. No, yo la tengo mientras Dani la suelta ahí. Yo la estoy teniendo, Dani, hágale. Más adelante, Jay, más adelante. Cuidado. Jenny, terminazo rápido, por favor. Córrete para atrás un poquito, Luca, para atrás, para atrás. Ahí. Oye, Jenny, termina eso. Solo déjalo hasta el último. ¡Se sueltó! Cuidado, cuidado, cuidado. Ayúdame con ese último. Cógete atrás, coge atrás. No, 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 no te bajes. Ayúdame con ese último. Espera, espera, espera. Ya. Cuidado. ¡No! ¡No! Ya, cabrote. Deja, baja el pie acá, baja el pie acá. No se puede acero, no se puede. ¡No le han soltado! ¡Suéltese! ¿Pero cómo hago, mía? Agárrela, va. Cójale a mí, cójale a mí. No aceros, cójame a mí. Pero ¿a quién? Bájate. ¡No le han soltado! Cójame a mí los tobillos. Espere, espere. Espérate, espérate. Ya, calma, calma. Yo tengo el tiempo. Tírese, tírese, tírese. ¡Cárgala, cárgala! ¡Hágale, Jenny! Téngala ahí cargada. Póngala en el piso, póngala en el piso. Se me va a apretar. Ya. Cuidado. Espérate que sí, no nos sostén. Cuidado, cuidado. Eso, eso, eso. Cuidado. No, no suelte, no suelte. Yo te pateé al reiki. Yo te pateé al reiki. Ve tú, ve tú, ve tú. Eso, 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 eso. Ahí, ahí la muchacha. Se ve que sostenía. Ve, 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 ve. Cógela, cógela tú. Acércate más, Davida. Acércate más. ¿Ahí? Sí. Dale, tranquila, tranquila. Súbete, súbete, no te suelte. Dale. Súbete, súbete, no te suelte. Dale. Súbete, Rayi, súbete. Cuidado, cuidado, chicos. Listo. ¿Listo? No. Ah, espera. ¿Y si ve? David, acércate, me voy a caer. ¿Ahí, ahí? ¿Ahí? Sí. Sácala de atrás. Vamos, vamos. El huequito de atrás. Vamos, ven y suelte. Vamos. Vamos. Claro, claro. Espérate, espérate. Sustente. Eso. Falta un nudo. Falta un nudo. Súbete ahí y quítalo. Corra. Vamos, Angie, tínese. Trata de echarla hacia el centro. Para que salga. Che, eso es. No trabajo. Suéltalo, suéltalo. Pero espérate. No, suelta la estructura, suelta la estructura. Amarillo. Muy bien. ¿Ahí estamos bien? Sí. No, Jenny. Jenny, Jenny, vas. Vámonos, vámonos. Ya. No, pero para atrás, Lukaku. Para atrás, para atrás, para atrás. Lo voy a agachar. Suéltala, suéltala. Vámonos, vámonos, vámonos. La van a hacer la paso, la paso, la paso. Ya, póngala ahí. Parecen sacados de un circo ruso. Los Vallicaucanos son los primeros en librarse de las ataduras. Lukaku carga con confianza la escalera y llegan a la primera estructura. Pásala, pásala, pásala. Pásense, niñas. No importa. El Valle pica adelante. Los otros cinco equipos están estacionados y no logran salir de la fase inicial. Espere, espere, espere. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Nela. ¿Ya? Suéltala, la estás haciendo presión. No, no, estoy sosteniendo. ¿Este aquí la olla? Aquí está la olla. El otro, el otro. Pero tengas acá, tengas acá, que ya me tienes jodido. No puedes parar ahí para soltar la marita. Yo la estoy sosteniendo. Todavía que yo la estoy sosteniendo. Ya, ya, que la estás pisando. Vamos, vamos, vamos. Vamos adelante. Yo le avance. Arriba. Pisa, pisa, pisa uno. Pisa, pisa uno. Písalo. Ya. Tranquilo. Písalo, papá, gano. Ya. Listo, ya. Se está yendo para la derecha. Háganle, háganle. Me quedo yo, me quedo yo. No, no, no. Sube, Luka, sube. Pega, como de bola. Pega, como de bola. Tranquilo, o sea, no se puede agarrar. Ahí está. Acércate. Bueno, que el último... Acércate. No, espera, acomodémosla. Espera, ¿cómo era? Tranquilos, tranquilos, muchachos. Miren el piso. Suba, Jenny. Espera que subiera Luka primero. No importa, suba. Voy yo, voy yo. Dale, mami, dale. Rápido, rápido. Cógela duro. Cógela ahí, Jenny. Cógela la escalera. Sí. Espere, espere. Ya, tranquilos. Tranquilos. Háganle. Ojo que ya está cayendo mi parte. Dani, no me vas a soltar, ¿listo? Coge la escalera, segura, Jenny. Quita, 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 quita. Váyase. Dale, dale, dale. A ver, ¿cómo va a ser la estructura metálica? Empezamos a rearla. Pero yo paso, déjeme pasar. Espera, desenrédate de ahí. Las dos las tienes que soltar a uno, tío. Cuidado con el aire. Cuidado la golpea. Nosotros flexionamos las piernas. Todavía no veros. Espera, espera. Tranquilos, ya, ya va. Lo duro es sacar el primero. Espere, espere. Yo le hago acá, yo le hago acá. Ven, abriámoslo. Ya la pasé. Espere, espere, espere. Espera que se va a enredar. Espérate, Lucas, ¿por qué? Espere, niña, primero. ¡Ninja! Ayúdame. Juliana, ¿tú ya estás allá? Por eso que estás esperando allá. Jenny, apóyalo. Vamos, muchachos, vamos. ¡Vamos! ¡Entra uno! ¡Que entre Lukaku, que entre Lukaku! ¡Entra Lukaku tú! ¡Entra, Lucas, entra, entra! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Vamos? ¡Arriba! ¡Álsela, álsela, álsela! ¡Vamos! Ya, ya. ¡Antioquenios! ¡Antioquenios! ¡Ninja! ¡Arriba! ¡Vamos, muchachos! ¡Suéltalo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Marita, me jodió el resto del pecho! ¡Vamos, vamos! Ya, ya, suelto, ya. Tranquilo. ¡Levátenla! ¡Pase, fóltame, empuja! ¿Vamos? ¡Pare! ¡Nadie adelante! ¡Nadie adelante! Ya, Negrito, ya. ¡Entra tu primero, Lucas! La espalda, recuerda la espalda. ¡Por fin los antioqueños dejan la primera estación! ¡Más atrás vienen los cachacos! ¡Y luego los andandereanos! ¡Forsejean hasta soltarse! ¡Este es el quinto desafío de salvación! ¡Seguiremos informando! ¡Pasa adelante! Pero bueno, ya nombraron a los dos de aquí. A los dos de bronce. Nombraron a todos. ¿Lucacos es el negro? El del bar. El del bar. El que tiene este como rastro, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que por la situación sería bueno que los costeños pasaran. Ya se lo merecen. Han estado en tres. Han ganado tres llaves. Sí, también estoy de acuerdo. Los costeños las han luchado harto. Y no deleta. ¡Viene el antioqueño! ¡Viene el antioqueño! ¡No les voy a poner ventaja! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Abre los pies! ¡Suavecito, hermana, golpear! ¡Espérate! ¡Rápido! ¡Para allá! ¡Se enredó! ¡Espérate! ¡Para allá! ¡Abre los pies, Lupa! ¡Cuidado! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Más pega y falta! ¡Ale, que usted es más alto, marica! ¡Métase allá, Joshua! ¡Niña, jalalo! ¡No! ¡No, la está jalando! ¡Niña, jalalo! ¡Mira, yo la jalá! ¡No, es hacia arriba, que tiene que hacerlo! ¡Cuidado, cuidado! A ver, Papi, la sacas. ¿Para qué la sacas? ¡Hacia arriba! ¡Espera, espera! ¡Córrela, córrela para acá! ¡Córrela para acá! ¡Córrela para acá! ¡¿Para dónde, mamá? ¡Miren, acá! ¡No se puede, David! ¡Espera, espera! ¡Calmaos, calmados! ¡Espera, recuperamos! ¡Paremosla, parémosla! ¡No, parémosla rápido! ¡Marica, no podemos esperar, mamá! ¡Sarémosla rápido! Joshua, usted es más alto, pero marica, igual que... ¡No, ella abajo! ¡No, ella abajo! ¡No, tiene que pararla! ¡No la deja soltar, Luca! ¡Ayúdame, Jenny! ¡Niña, paraste! ¡Pérenme a seguro aquí! ¡Pérenme a seguro! ¡Niña, paraste! ¡Rápido! Sí, pero pues llémosle lo amarillo para subirla. ¡Para, pues! ¡Verdad, listo, vengan! ¡En posición! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, allá abajo! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene que pararla! ¡Bebé, mire la punta ahí! ¡Rápido! ¡Bebé, mire la punta ahí! ¡Rápido! ¡Párenla, párenla! ¡Térenla acá, eh! ¡Va! ¡Va, ahí, ahí! ¡Súban! ¡Me fui! ¡Ya va, no, no! ¡Álzala! ¡Álzalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Ya! ¡No, no! ¡Hasta arriba! ¡Otro! ¡Un poquito para atrás y para arriba! ¡Por aquí, vamos! ¡Vamos, mujer, por favor! ¡No, súbete, Didi! ¡Yo te cargo! ¡Tállate! ¡No, ¿qué? ¡No, ahí, ya! ¡Ahí, ahí, quédate ahí! ¡No la hayas caer, Didi! ¡Por aquí, por aquí, queda un espacio, dale! Por aquí, por aquí. Regresamos con más en Radio Desafío. Los vallecaucanos toman la delantera. No dedican ni un segundo para mirar a sus contendones. Sienten el peligro. La muerte podría estar cerca y por eso intentan mover velozmente sus piernas. Pero la red los tiene en aprietos. ¡Hay desesperación! Es un cabeza a cabeza entre vallecaucanos y antioqueños. Seguiremos informando más adelante. ¡Ay, nada! Se debe mover, porque no escucho a los costeños por ningún lado. No, no, ni los no, claro. Ni cafeteros también está... Cafeteros, ni coseños. No, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tú lo ves. Dale, te pasas para acá. Cuidado con ese cuerpo. Me estoy adelantando todos. Pasa para allá. ¡Cuidado, Jota! Eso, así, así. Dale, despacio. Ya, despacio. No le empujes mucho que me lastima. Baja tú más, Juliana, baja tú más. ¡Suba, suba! Eso es. Dale, negro, para rápido. ¡Súbe, sube, sube! ¡Sostenla! Ahí es. ¡No! ¡Ah, mis dientes! Vea, Fenix, pégate contra la pared columna. Quieto ahí. Espera, espera, no la vayan a soltar, que así es más fácil. No la vayan a soltar ahí. Jota, no la vas a soltar. Vaya pasando al otro lado. Sobre la malla, sobre la malla. ¡Baja, Juliana, tenemos controlado! ¡Unidad, baja! ¡Unidad, baja! ¡Baja! ¡Déjalo, vas a poner medio de tus pies! ¡Levanta, Juliana! ¡Rápido, Juliana! ¡Piado, piado! ¡Piado, piado! ¡Mi cabeza está! ¡Juliana, rápido! ¡Rápido, Juli! ¡Juliana, baja! ¡Quieto! ¡No, qué bien! ¡Ele, Fenix! ¡Rápido, Juli! ¿La dejamos caer? Ella no se cae, ella no se cae. ¡Juli, jálalo, jálalo! ¡Suélteme, déjeme bajar! ¡Dale, baja tú con la escalera! ¡No hubieras jálalo, jálalo, Juliana, sin miedo! ¡Dale, dale, papi, bájate, mete, mete! ¡Pero cómo mete si no piso la escalera! ¡Si me meto, piso la escalera! ¡Lájate eso, así! ¡No, no, vétame, vétame, vétame la escalera! ¡Espérate! ¡Cuidado la maltrata! ¡Espérate! 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 ¡Ay, Lukaku, déjale, Gary! ¡Espérate, hombre! Entendí. No, no, entendí. Entendí. Yo hago una cosa acá. ¿Qué más es? Si usted es el mal... ¡Corra para adelante, para adelante! ¡Subí! ¡Viva Lukaku! ¡Se sañan las escaleras! ¡Ubíquese, se va! ¡Ya estoy en la última! ¡Ve, suéltelo! ¡Ya! ¡Suéltelo y baje! ¡Suelto y baje! ¡Yo tengo suerte! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, suéltala, suéltala! ¡Juliana! ¡Juliana, baja, bebé! ¡Dale, dale! ¡Jala, cuéstala! ¡Jala, jala! ¡Jala! ¡Jala, marica! ¡Jale, ya! ¡Juliana, vamos! ¿Listos? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Tírate ahí, tírate ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Tonte cuela de allá! ¡Para que te vaya a caer, Lukaku! ¡Ya, ya, ya! ¡Móntala, móntala! ¡Dáltala! ¡Dáltala! ¡Ve parándola, Joshua! ¡Párate en la malla! ¡Párate en la malla! ¡Párate, párate! ¡Párate en la malla! Está re duro, Kevin, ayúdanos. ¡Súbete tú! Espera, yo la alzo un poquito ahí. ¡Súbete tú, súbete tú! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tocá, tócalza! ¡Levántala un poquito! ¡Jota, no te puedes caer! ¡Tenete firme la escalera! ¡Subí! ¡Sube un poquito! ¡Un poquito, súbete! ¡Ve parándola, Joshua! ¡Párate en la malla! Pásalo, déjalo pasar. Ahí está bien. ¡No! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Písala! ¡Písala! ¡Levántelo! ¡Mira dónde la estoy coliendo! ¡Ya, jálalo para arriba! ¡Jálalo para arriba! ¡Párate! ¡Direcciónala! ¡Tíralo para allá! ¡Direcciónala! ¡Jálemos para acá! ¡Eso, así! ¡Ya, empújala! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Párate en la malla! ¡Párate en la malla! ¡Eso no pasa nada! ¡Se a una! ¡Ahí fue! ¡Párala! 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 ¡Párala un poquito! ¡Eso! ¡Párala! ¡Josua! ¡Párala! ¡Párala! ¡Párala, párala, marica! ¡Espera! ¡Espera, Cero, espere! Espere, espere, que él baje. ¡Cami, Cami, Cami! ¡Vamos, Antioquia! ¡Vamos, Antioquia! ¡Vamos, Antioquia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Aquí se pasa por la escalera, ¿no? ¡Dale, dale, dale! ¡Espújala, espújala! ¿Pasar por la escalera? ¡No, solo pasar la escalera! ¡Solo es pasar la escalera! ¡Ya, suéltala! ¡Jota, por atrás! ¡Jerri, allá! ¡Bájate, acomóbala! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Cuidado, Cami! ¡Con las manos! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Téngala, ya! ¡Téngala, ya! ¡Suba, aquí! ¡Suba, aquí! ¡Cami, no lo piense! ¡No ayuda, no ayuda, no ayuda! ¡No, no ayuda! ¡No, súbame a mí! ¡Piernas, piernas! ¡Perdón, Pérez! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Piernas, piernas! ¡Perdón, Pérez! ¡Pontente, móntate a los pies! ¡Pontente, móntate a los pies! ¡Dame la mano! ¡Dame tu mano! ¡Dame la mano a mí! ¡Ajá! ¡Respira, respira, muchachos! ¡Ninja, no! ¡Ninja, no! ¡Ninja, no! ¿Qué están haciendo? ¡Ninja, cógela de los pies, los hombros como ahorita, como los nudos! ¡No, cójala de eso! ¡Cuidado, que va a caer! ¡Cuidado, que cae! ¡Dájala, déjala caer! ¡Pásela, pásela! ¡Pásela, pásela! ¡Pásela! ¡Pásela por arriba! ¡Dájala! ¡Dájala, déjala! ¡Dájala! ¡Dájala, déjala, déjala! ¡Pásela, déjala! ¡Dájala, déjala, déjala! ¡Pásela, déjala! ¡Pásela! ¡Pásela, déjala, déjala! ¡Ay, mamá mía! ¡En los hombros, Jenny! ¡Saltá, saltá y lo cojé! ¡Y bajá con él, saltá y lo cojé! ¡Porque no es eso! sincronizando en los hombros, niños, como ahorita. Ya, ya, ya. Bájate, bájate, bájate. Ya, 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 ya. Ya vení, ya vení. Dios mío. Hombros, hombros, hombros. Esperen, esperen, esperen. Ya, ya. Siga, negro, siga. ¡Negro! ¡Siga, negro, siga! ¡Negro! Nosotros tenemos que hacerlo desde abajo. ¡Pero ya! ¡Hasta la mitad! Salta, salta. ¡Oh, ya, Joshua! ¡Oh, ya, Joshua! Ya, suba, 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 suba. ¡Subela, Joshua! ¡Arriba esos brazos! ¡Más, más! ¡Bájela, no sé! Bájela, bájela. ¡Párenla, más! ¡Párenla, Alcelos, Alcelos! ¡Párenla, Tim! ¡Párenla, Cállela! ¡Cállela! ¡Párenla, Cállela! Ahora, agarramos todos. ¿Gáñamos todos? Sí. Voy a primer un hombre. Ya, súbete. Voy, 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 voy. Sí, voy. ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Ya, pasé porla! ¡Pasé porla, duro! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bájela, bájela. No, no la dejes caer. ¡Arriba, arriba! Cuidado, bebé, cuidado. Arriba, arriba, no te demores. Cate, córrese. Atrás mío, papi. Quieto, la mano. Arriba, jala, jala. Eso, jala. 1, 2, 3. Suave, suave, suave. Tranquila. Eso es. Sigue, 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 tranquila que no se va a caer. No se va a caer. Sigue, sigue. Un poquito hacia allá. Dale, dale. 1, 2, 3, levántela. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. No, pero sin la pisa no vamos a poder empujarla. Jala, 1, 2, 3. Jala, hacia abajo. Eso. Tranquila, tranquila. Perdón. No sé. Ya, esto te empieza a salir así. Ah, ¿qué? ¿Qué? Ya está hacia arriba. Está inclinada. No la dejen caer. Otro poquito más allá. Ya. Ahora sí, se fue. Espera, espera. Espérate, espérate. Un poquito para allá. Ahí, sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Arriba! ¡Ah! ¡No, no! Ángela, ángela, ángela. Ya, ya, ya. Ya. Pase, pase. Pase. Téngase, 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 papi. Téngase ahí. Téngase duro que la vamos a tirar un poquito. Vamos, bota. ¡Revíela! Vamos, vamos. Déjalo, déjalo, déjalo. Pasamos, pasamos. Después de la... Sí, hay que pasarla. Pero nos pasamos después de lo rojo, ¿no? Sácale presión acá. No, hacia arriba. Pero con nosotros arriba nos bajamos ya. No, pues ahorita, ¿no? Que pasen todos. No, porque nos podemos... Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, Fénix. Eso. Espere. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡Recuerza! ¡Ay, adelante! ¡Me estiro yo primero! ¡Mira! ¡Tírate, niña! ¡Vamos, vamos! ¡Cámin, párate! ¡Empárate! Eso es... ¡Ayúdame! ¡No, por favor! ¡Arriba, arriba! ¡No, por favor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Por debajo. ¡Losémeros de cémula! ¡Losémeros de cémula! ¡Losémeros de cémula! ¡Nosémeros de cémula! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Espújela! ¡Lupato, vamos! ¡Vamos, Lupato! ¡Póngela! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Por encima de ella! ¡Por encima de ella! ¡Puédate ahí! ¡No! ¡Cuidado con los pies! ¡Cuidado con los pies! ¡Súdase por encima! ¡Súdala! ¡Súdala! ¡Hay que pasar por debajo, Dani! ¡Dani! 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 ¡Pase! ¡Píse! 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 ¡Levántalo! 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 ¡Vamos! ¡Las más últimas! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Sube, Lucas! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Atención, Colombia! ¡Atención, Colombia! ¡El Valle del Cauca llega a la última estación! ¡Están subiendo la escalera! ¡La cúspide los abraza! ¡La cúspide los saluda! ¡Salte, Valle del Cauca, mi tierra! ¡Ahí están! ¡Cuatro Vallecaucanos subiendo la cúspide! ¡Sólo falta uno para completar! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Por ustedes, compañeros! ¡Somos uno! ¡Vallecaucanos! ¡Son los ganadores del quinto desafío de salvación! ¡Somos Valle con honor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Clasifican los del Valle, señoras y señores! ¡Los cuatro gritan! ¡Detrás de ellos, los antioqueños! ¡Pero son los Vallecaucanos que quercen su dominio! ¡Se grita desde Camundí hasta Cartago! ¡Se grita desde Buenaventura hasta Caicedonia! ¡Se grita en todo el Valle!